qué onda cómo andan que cuentan que dicen todo bien arranca otro capítulo de con negocios acá cuarta temporada en ecomedios la valla 900 piso 2 mira lo que es este estudio después te voy a mostrar en instagram si vas a ver lo que es este estudio una maravilla acá nada que envidiarle a despien a telefe a canal 13 un lujo felicitaciones a oscar y a manuel marvaso que son los directores de la radio que la verdad han hecho una maravilla en el 9 está la radio y en el piso 2 el estudio de televisión después te vamos a contar las otras producciones que venimos haciendo pero antes bueno hoy es día de meterme en la moda acá estamos estamos el hombre y el vagabundo se cuando lo veas a nuestro invitado va a saber lo que es pinturita modelito un crack un crack y tiene razones no porque sabe de moda vive de la moda y conoce un montón de conoce celebrities conoce influencias vamos a hablar de cómo es trabajar una empresa como giorgio radelli no redael y mira como lo digo ya me pongo ya estoy nervioso al tenerlo acá conmigo lo conozco ya lo conozco hace rato pero dije tenés que venir porque quiero que vea la gente de ecomedios vea la pinta que tiene nuestro invitado y obviamente lo que va sirviendo en todo lo que durante la transmisión durante la nota los auspicios que hacen como a que celebrities acompañan y cómo trabaja una empresa de moda que seguramente ha luchado bastante el año pasado desde la llegada del cobi 19 incluso ahora no pero no me escuches más primero quiero agradecer a omin no como siempre que nos acompaña todos los programas todas las semanas omin que te dice que hay que seguir cuidándose cuídate en casa quedate en casa relajate y podés comunicarte con mi doc si podés a través de internet a través de las redes sociales de arroba grupo min bueno podés consultar a tu médico online y así evitar y seguir cuidándote en tu casa y ahora basta no me escuches más vamos con él con emi aval director director de marketing director porque hace de todo en la empresa así que voy a dejar que se presente él y que diga quién es emi aval responsable de giorgio radelli una de las mejores marcas de moda en el país cómo andas todo bien cristo matas un gusto todo tranquilo todo muy bien por saber cómo te presento director 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 y después es poco abarcativo todo antes que nada felicitaciones no les quiero contar a todos que fue papá hace muy poquito mes y medio dos meses fue papá y papá primer hizo así que imagínate acá acá hay algo que tenemos que decir no mirar oa m no muchos dicen hubo ya está sos papá ya está te empezás a dejar descansar no puedes descansar no todo lo contrario acá mal la vamos llevando bien si la vamos llevando bien y es cuando más hay que hay que ponerle onda bueno sabes que antes de que recién me decime no creo para que te despegues de tu hijo va a faltar un tiempo pero cuando esté un poquito mejor arrancamos fuerte bueno fly bond y nos acompaña acá en ecomedios en econegocios y te va a estar regalando un pasaje para dos personas para que te puedas ir una escapadita a fin de años si querés algún para alguno de los doce lugares que tiene flegonde va a venir de maravilla empezamos fuerte bueno a ver qué es georgio reda el y es a ver lo trajimos acá con una intención en su momento cuando yo soy segunda generación lo que los que traen la marca son mis papás ellos viajaban para ganarse la vida en realidad viajaban a italia y empezaron vendiendo corbatas le vendían a todas las marcas porque eran en su momento cuando arrancaron viajaba había muchos argentinos que viajaban a italia y traían pero no todos tenían acceso a las grandes a los grandes proveedores de las marcas premium entiendo se fue haciendo un renombre mi papá en italia y empezaron a traer la marca como para ganarse la vida para que le fuera bien para ellos dos son veterinarios nada que ver nada que ver veterinarios a vender corbatas se conocieron en la facultad y después obviamente en su momento cuando arrancó con veterinaria no no era hoy que lo que es un negocio era más adonoren y nosotros ya éramos chicos entonces empezaron a hacer esto 20 años 30 años cuánto si 30 años por lo menos 80 y bueno y llega un día que george rodelli lo se lo presentan en su momento cuando lo conocieron era un grosso total le vendía todo el mundo tenía que hacer cita cuando tengo todo el mundo todo el mundo japón rusia nueva york la gente habría locales de él en su momento en los 90 tuvo locales en todas las capitales y bueno y un día nos ofreció tener la marca acá en argentina le gustó como trabajaban ellos vendíamos muy bien calcular que por mes ha llegado a vender 10.000 15.000 corbatas hoy no se vende en un en un par de años no se vende eso wow la gente también cuando traemos las corbatas acá que fue porque te hablo las corbatas porque fue lo primero y era el producto es el producto premium y después nada arrancó array arrancó todo arrancó con corbatas y que siguió después y después la realidad es que empezaron a ver después tenían mucho lo que son accesorios de le fabricaba mucho a piñatelli mira que era todos los lo que es de ceremonia un poquito más de fiesta y según momento que después de la del 2001 las empresas italianas también tuvieron su pico malo y tuvimos que ver qué hacíamos ahí está a ver entonces es como que todo no fue siempre todas las circunstancias de la vida no te van llevando también un poco y en el 2001 empezaron a ver qué la cosa no iba también que la parte mayorista ya era más difícil pudieron nos pudimos mantener porque no tenemos deudas lo importante que en italia al no tener deudas y a no haber dejado en ningún pagaré estemos teniendo las puertas abiertas fuimos de los pocos pues dejaron los argentinos lamentablemente algunos por viveza y otros realmente no pudieron dejar un tendal muy grande en italia y bueno nos abrieron las puertas y reda el y nos hizo como su 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 fratello argentino como nos dice hoy real y explique si si hoy real y más chico tenía muchísimos empleados hoy se hizo también una empresa muy familiar tal a la mujer una de las hijas y sigue si ahora creo que fue la estrategia de ustedes no pero seguramente todos los que están viendo ahora el programa dicen para pero yo lo veo a m muchas veces también en l con famosos con celebrities el turco garcía darío ahora y cuando pasivo a ellos veo que a veces tienen foto contigo que usan tus camisas creo que en su momento lo que buscaste fue eso no posicionarte como bueno también no somos alta alta gama y estamos abiertos para todo el público verdad sí 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 así es así es tenemos la realidad es que cuando arrancamos con esto matías sale también matías sale bueno ahora estamos con fantino que tenemos con un público tenemos para todos lo que es de ropa pasa fantina está loco no no jajaja esa cabeza para 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 si tenemos como un público variado tenemos más apuntamos un público de una buena posición económica que tiene ya sus años entrado y que no 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 son todos no son todos futbolistas por más que tenemos futbolistas también que los vestimos y la realidad que cuando arrancamos empecé con los locales que no teníamos locales nosotros éramos mayoristas e hicimos toda clase de publicidad tratamos meternos en todos lados y no funciona y no funcionaba entonces y en la búsqueda esa de querer vender porque el fin es ese obviamente empezamos a encontrar el tema del fútbol empezamos los deportistas los los actores los conductores entonces en su principio lo conocimos a darío varás y cuando era notero en am entonces hoy que darío tiene un presente uno de los mejores programas uno de los programas más vistos en canal 13 no cualquiera diría que ese horario no rinden mucho probará si ya está hace bastante tiempo y la verdad un influencer terrible y en ese camino vas conociendo gente te van presentando personas y algunos terminan siendo amigos tu caso por ejemplo es pero aparte está buena lo que lo que hacen ellos porque porque hay algo que estamos que siempre rescato que lo te voy a decir ahora no cuando vos ves a los influencers a los modelos ves con cinturitas 90 60 90 y sin embargo acá él lo acaba de decir está con fantino está con el turco garcía está con darío varás y está con hoy se me fue el de masterchef que también lo acompañaron gastón dalmau está con dalmau está con betular también que nos cierra con hoy estuve hablando con cristian sancho que también estamos con él bueno son diferentes estereotipos donde vos decís mira mi marca es una marca de una línea top y va para todo público para todo tipo de personas que quieran vestir bien y que quieran vestir de lujo no y es buena es así y recién hablaba del fútbol ahora vamos a hablar porque el fútbol merece un espacio aparte no porque fueron los primeros de meterse con la alta moda en el fútbol pero eso es lo que quiero rescatar no como fuiste abarcando diferentes tipos de celebrities influencer que seguramente imagínate yo que estoy acostumbrado a las marcas veo a tal persona con tal remera con tal saco con tal camisa es igual de donde es lo primero que ves es el de castas y eso nos trajo mucha gente hoy tres y por suerte creo que cuatro si cuento internet porque hoy internet es sobre todo desde la pandemia para esta parte ya es un negocio más aprendió la gente a comprar por internet si no costó costó pero cuesta todavía pero la verdad que aprendió el tema que la gente tiene muchas malas experiencias entonces cuando ya tenés malas experiencias y por ahí caes en nosotros o en alguien que trabaja medianamente bien les cuesta pero cuando respondes y les gusta es más más todavía hay muchas empresas que trabajan mal con ese tema y tienen algo a favor los que juegan los que juegan bien este partido porque si la gente que te compra vos está satisfecha ya creo que ni se va a calentar en buscar otra marca me voy a meter de nuevo en que sí que me detalle que no vamos a vos vamos a vos y ese es el valor agregado que hoy da la buena atención por ecommerce no sé si aparte de tener una atención personalizada nosotros me escribe crisoli de la que acá y yo sé que el talle que llevó tengo un historial claro entonces le puedo mandar otras cosas él hasta les puedo ofrecer alguna promoción envío gratis entonces siempre eso es la gente lo toma como un como un mimo y lo que está diciendo es que es una empresa familiar no que son pocos cuántos son trabajando y somos los cuatro de la familia después tenemos tres vendedores más un cadete más somos poquitos ahí te habla ahí te habla de cómo el producto llega en tiempo no en forma y como debe ser y tal vez tenés ese valor agregado no creo que lo atiende hoy soy un obsesivo exacto me lo compraste hoy te lo quiero mandar a los 15 minutos quiero estar mandando es verdad y no me sorprendería que le preguntes tal talle y te está dando 20 mil posibilidades además te estás invitada si te animas venite al negocio que te muestro todas las variedades que tenés y elegí lo que querés y es los modelos los existen en tal tallo me preguntas mandó un mensaje chesta estará en detalle si está en este local o no no la tengo es también es parte de lo que uno de lo que uno quiere de mi vida es como compra de cómo aprendiste el tema de la moda y por mis papás por todos dices yo crecí viendo a esos que eras de ellos que estamos los que de chiquitos ya estabas ahí metiendo no sé si yo de chico ya estaba estaba ahí con ellos ya desde la terminé la primaria ya entré a segundaria sabía lo que quería hacer trabajé en otro lado porque me dediqué yo soy licenciado administración de empresas y contador público termine la carrera la que viste que te hacen ese como los años y demás me fui a trabajar a kpmg que es una prestadora de servicios estuvo en impuestos tuvo casi dos años y cuando surgió lo del proyecto este de hacerlo de la marca propia con local y demás me sumé era yo o salir a buscar gente y la verdad yo trabajaba en kpmg entraba a las ocho de la mañana me iba a las doce y media una de la mañana y si esto que es de de otra persona que no me dan más nada que un sueldo lo puedo hacer para mí dejame que voy trabajo para mí y las mismas horas y hoy y hace 12 años que trabajo de lunes a lunes todo el tiempo feliz css feliz ahora vos que estás del otro lado dirás wow me siento identificado con emi y me están estoy por el mismo camino tal vez no y escucharlo te enderezo un poquito pero la pregunta que te haces vos es seguramente la que me hago yo no momento de incertidum momento donde bueno ya está nos ayornamos a los cambios estamos trabajando nos acomodamos bien el mundo del ecommerce tenemos los negocios abiertos pero no sabemos qué va a pasar de acá seis meses como cuál es tu plancito cuál es lo que lo que piensa la familia de cara a los próximos meses o es el día a día no en un principio a ver siempre intentamos hacer todo como democráticamente y obviamente tenemos que escuchar a la voz de la experiencia que mis papás con mi hermana queríamos salir a hacer por ejemplo cuando arrancó todo que todavía estaba todo cerrado queríamos hacer tarjetas para que vos compres a futuro tenías un saldo la mayoría mis papás decían no hoy lo más lo más valioso porque ya les pasó esto no no es que en el 2001 les pasó lo más valioso que ellos tienen es la mercadería entonces no nos desprendamos la mercadería tengámosla entonces al principio fue no soltar la mercadería cuando se abrió un poquito fue salir salgamos a vender fuerte en internet y íbamos viendo cómo se va vendiendo respondió bien interdón ya tenías la tienda de e-commerce los sí sí que ya teníamos pero para que te des una idea la tienda e-commerce hasta pandemia del total de las ventas eran cuatro o cinco por ciento no era nada nos ayudaba a fin de mes vendíamos lo de fútbol hoy es un local más la verdad es emparejo los números y no necesitas es lo manejo yo por eso y ojo no lo que está diciendo no porque está diciendo hoy es un local más y un local más por internet que vende te ahorro un montón de gastos que tenés en un local fijo no sé qué pensarás a futuro pero cómo ves eso mañana futuro decís como empresario o pensás que los locales van desapareciendo a poco no no vas a seguir con no yo creo que la gente también le gusta la atención personalizada le gusta mucho tocar la mercadería si voy a conocer ese producto seguramente lo vas a poder comprar de cualquier lado pero a la gente le gusta entrar y mirar sobre todo porque lo nuestro vos yo te pongo camisas blancas por ejemplo por si vos ves el instagram casi no subo camisas blancas o camisas como muy normales porque en una camisa blanca o normal en instagram puede ser de cualquier marca puede ser igual entonces bueno necesitas tocar y al tacto o cuando ya tenés la prenda cerca te das cuenta que es una prenda que es superior a otras yo creo que los locales no van a desaparecer por lo menos en este momento incluso los que están vendiendo muy bien en internet tampoco han querido desprenderse los locales y afuera que es como la ventana el futuro que tenemos con toda esta pandemia los locales siguen funcionando con mayor o menor medida pero sin funcionando igual que las oficinas todos me dicen microcentro la gente no va a dejar de microcentro van a desaparecer las oficinas no 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 vuelve lo que está haciendo europa y volvieron a abrir oficinas no irán todos los días pero están yo creo que el año que viene volver un poquito la normalidad no yo creo que el año que viene volvemos hay que ver con el tema de leyes y demás pero yo creo que si bien todos que están contentos va no están en desacuerdo con el home office creo que se extraña el ir a la oficina el estar en contacto compañeros la salida la comidita todo eso lo que te genera vos que has trabajado en una empresa también estar afuera no no es lo mismo trabajar en tu casa a menos que sea soltero y esté solo no es lo mismo trabajar en tu casa que trabajar en una oficina pero coincido contigo con el microcentro va a seguir igual y hablando del microcentro no vos tenés los locales acá uno cerca acá en microcentro 25 de mayo esquina corrientes el otro en puerto madero en juana manso al 1600 y el primero que está cumpliendo 12 años en monserrat y cómo ves con el tema de la gente empezó a llenarse un poquito todavía sigue lento no hay hay un poquito más de movimiento estas últimas dos semanas ha habido un movimiento interesante y pidiendo que todos nos cuidemos no sé yo creo que ahora depende de nosotros no podemos estar de acuerdo no con las restricciones del gobierno pero creo que hoy después de un año y pico nosotros somos responsables también de lo que pase más adelante sí me parece que todos tenemos que estar bueno por eso acá también está nos cuidamos obviamente agradecemos a emi que hayas venido al programa porque bueno y muchos se achancharon también es mucho bueno hagamos un google me hagamos un zoom pero reitero lo mismo que en las ventas no es lo mismo la entrevista face to face hablar un poquito y hablar en primera persona si hay algo que no hemos hecho en esta pandemia fue achancharnos e incluso hemos intentado intentado hacer más hasta agarramos más clubes me contacté con él por ejemplo hay muchas marcas en lo que vos me comentabas antes de los celebrities los famosos demás que dejaron de estar con con ciertos celebrities porque no no querían o no tenían la mercadería o no querían seguir y demás y nosotros vivimos una oportunidad el año pasado entonces empezamos a contactar a todas las celebrities y así fue como no sé cristian sancho no nos dio bola cachete sierra que terminó ganando el cantando este chico gastón dalmau fantino vos empezás a contactar cierta gente que antes por ahí no 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 te escuchaba y de repente mira me está faltando esto porque no tengo nadie que me lo dé y bueno y vamos antes en el segundo bloque es ciento por ciento futbol es ciento por ciento futbol porque vuelvo a decirlo creo que sigue siendo es la única marca que está metida en el fútbol no sé si hay algunos que se quisieron meter pero quedaron pero hoy yo yo es la última pero a ver primero cuántos pedidos recibí por día mangueos así che emmy tengo tal cosa tengo tal cosa por día no dos o tres seguro esa es una así en una materia que tuviste que aprender no va a decir si no para estar en esa mes te dio éxito resultado el tema de los celebrities los influencers y más seguramente estás buscando más por supuesto pero vos decís que ya directamente el tema de la publicidad es el tema de la comunicación reloj montreal el reloj montreal la empresa que hoy maneja dirige francisco noa me dice mi medio de comunicación es el periodista y es el celebrity que es el influencer a mí no me sirve estar en una revista no me sirve estar en un diario no me sirve estar en en un medio porque porque yo necesito que el reloj se vea yo necesito que tal jugador esté mirando la hora que creo que vos me dijiste tu canal de son ellos y me parece que muchas empresas cada poco ya van estudiando esa materia y se van dando cuenta de qué kawaii tiktok instagram facebook twitter depende del laburo depende del rubro es ahí el medio comunicación no así es aparte es muy directo salió en la tele hizo un vivo es como muy directa la publicidad en el medio gráfico unas revistas en el diario depende de un montón de otras cosas que la compren que justo caigan en esa página que no se la salten y te digo que hoy hay unas promociones de revistas que te las tiran por la cabeza pero la verdad yo prefiero o sea que si te tiran más promociones es porque más efectivo las redes sociales a ver cómo ves el retorno porque hay muchos acá que nos siguen que nos escriben que dicen si yo tengo como veo el retorno se acompaña a tal persona oa tal famoso o tal lo ves en las ventas vos por ejemplo voy lanzas algo y empiezan los seguidores en los retweets como como es el seguimiento es ese retorno como te das cuenta de que ya este pibe me está funcionando primero las redes ves como como mide y obviamente que te acompañe la celebrity a mí me sirve por ejemplo el material gráfico o sacar la foto de la persona que lo está usando pero si la celebrity me lo repostea o lo o también me menciona ahí ya tengo otro otro otra llegada y después es fundamental en el día a día cuando te van a comprar como me conociste claro si no viniste nunca que en eso empezar a preguntar yo sé si me la publicidad en instagram me funciona si sé por quién vino muchos con el chico este dalmau con gastón en masterchef usaba la camisa y al otro día la gente venía quiero la camisa gastón dalmau pero también hay un ejercicio de preguntar a la gente charlar con la gente y preguntarle cómo nos conociste de dónde salimos porque si no no es eso no lo puedes medir porque las estadísticas de instagram son hermosas deberíamos ser todos famosos acá cuando la ven tenés un millón de vistas no 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 puede ser que tenga un millón de vistas y tengo 30 mil seguidores es cierto es verdad un millón de visitas tengo 30 mil como tanto claro en algún punto algo algo nos gusta entonces pero pero la realidad es que ese ejercicio charla con la gente y preguntarle cómo nos conoció y por dónde venís y demás es lo que me permite conocer el retorno bueno vos sabés que cuando terminemos acá te puedes ir esta noche o puedes invitar a tu mujer a comer un par de hamburguesas de mostaza mira cómo te salgo de mostaza las megaboom dobles esas que son inmensas que seguro acerca el local tenés algún mostaza o cerca de la vuelta de puerto madero tengo listo te vas ahí un mostaza mi amor sé que estuviste un día duro no cocines hamburguesas así que gracias a mostaza te vamos a estar regalando un par de baúcha de ahí para que puedas disfrutar y también fujifil no quién no con fujifil con víctor garcía rosas un voucher para que puedas imprimir fotos ahora sí que es ideal fotos ahora sí fotos de la nena que ya me imagino tendrás dos computadoras nena o nena perdón nene 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 del nene ya tendrás de racing hincha de racing ya es socio bueno sacar un lindo empate hace poco para poder inmortalizar momentos así que estás ahí estamos ahí ahora nos vamos al corte y en el segundo bloque nos vamos a meter de lleno en el fútbol me vas a contar cómo arrancaron el fútbol cómo nació la idea de meterse en el fútbol y como hoy viste el argentino juniors arriba la boca racing es así y cuántos más y ahora tenemos un par más y hay dos más en carpeta bueno en un ratito nada más en un ratito no te vayas que en un ratito volvemos con eco negocios y arranca señoras y señoras chicos y chicos niños y niñas el segundo tiempo de eco negocios acá en como todas las semanas para contarte bueno la otra mirada de los emprendedores de las pequeñas medianas y grandes empresas ahora georgio que es pequeña mediano grande empresa media media empresa media empresa pero con calidad top y top top ahora si yo me quiero vestir como está vestido m a ver cuánto me sale hoy hay que hacer un número redondeando redondeando y tenés 50 50 60 mil pesos tengo que laburar tres meses más o menos para tener no pero hay cuotas hay cuotas dijo bueno está bien bueno bien la verdad que ahora te iba a decir se metieron en el mundo del fútbol fueron la primera empresa que se metió en el mundo del fútbol como nació la idea de meterse en el fútbol y casi como te vengo contando que es casi por necesidad vamos haciendo las cosas y y después es uno va intentando trazar un plan en el 2012 en esta intentando vender o intentando hacer nuevas cosas nos acercamos a racing le fuimos a llevar un plan estamos viendo lo veíamos en europa sobre todo trajimos la idea de allá que en europa tenés merchandising de lo que se te ocurra para perros bebés para fiestas lo que quieras de cada equipo entonces nosotros íbamos a milán y siempre visten veíamos el milán store o el del inter y tenía una cantidad de cosas entonces vamos a llevarle una idea racing de un producto premium del que nosotros hacemos personalizado para el club racing justo había clasificado una copa sudamericana después de mucho tiempo y nos dice lo podrían vestir si ustedes los visten hacemos todo el acuerdo los visten ustedes actú y además hacemos la línea ahí arrancamos al principio obviamente costó porque era un producto nuevo la gente no entendía era un producto por ahí que estaba un poquito más arriba de los precios normales de una camiseta después se fue acomodando con el tiempo y además empezamos a meter otro tipo de productos que a los clubes les sirve y arrancamos y empezamos a sumar clubes nos empezaron a llamar a otros lados y hoy lo que parecía una locura en ese momento es una realidad y se me acerca un montón de clubes y nosotros no decimos que no nada ahí está no vale decir y lo vuelvo a decir no como arrancaron como arrancaron y como siguen trabajando como si fuera el comienzo no por tu cada historia que va contando van van atrás van atrás van a no tiene problema en ser el director en mi ser el director de la empresa tu padre que es fundador no ponemos podemos decir si es la empresa argentina y sin embargo siguen siguen haciendo ese trabajo de hormiga y los resultados se ven racing fue el primer equipo bueno confeso hincha de racing en hincha toda la familia para la tigra ya el chiquito ya tiene un mes y ya el fanático ya de socio no lo habrán hecho socios bueno han pasado varios momentos gloriosos con racing desde que lo están vistiendo sí sí por suerte también los resultados que eso es algo bueno en todos los clubes que hemos estado se han dado buenas cosas contame la segunda parte cómo fue que voy a tener esa racing y bueno quién fue el otro equipo que te dijo quiero no vélez en el 2013 que habían visto lo que habíamos hecho con racing vino o sea después del buen laburo que hicieron con racing vino pues imagínate si vos que estás del otro lado yo veo a vuelvo a lo mismo avarazzi a cachete sierra a fantino guau mira qué linda camisa está busco en instagram quiero una imagínate los otros clubes que ven a los de racing vestidos así bien de trajecito y obviamente van a querer sí 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 aparte es bueno racing trabaja muy bien en lo que es el marketing y nosotros también es mover un poco siempre el apispero y nos vino a buscar vélez con la misma intención de hacer replicar lo que estaba haciendo racing no fue bien con vélez también y después fuimos a buscar a river después apareció boca san lorenzo hicimos rosario central hoy hoy sumamos a estudiantes y estamos de nuevo con san lorenzo con estudiantes están también firmamos hace 15 días la licencia con estudiantes y con san lorenzo bueno con argentinos también con argentinos y tenemos dos clubes aparte posiblemente sumemos te interrumpo perdón pero tenés vélez racing boca river argentino júnior cinco copa libertadores san lorenzo tiene una y estudiante que están jugando ahora así es actualmente jugando copa libertadores bueno en breve cuando el programa salas alguno va a quedar eliminado no que sale el viernes que viene pero la verdad que tenés por eso te decía que también los resultados nos han acompañado un poco en lo deportivo porque esto es no deja de ser fútbol no deja de ser un deporte y hay muchos que el humor les cambia en racing me acuerdo hemos tenido dos picos de venta cuando salió campeón y cuando independiente se fue a la vez la gente el hincha es así es apasionado y va atrás de también de los resultados que se den y bueno con river hemos tenido unos años maravillosos boca ha ganado sus cosas también entonces todo todo ayuda y otros deportes hicimos te hago la gran fantino para 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 antes de pasar otros deportes hay líneas también de yo bueno porque lo bueno es que lo que ves en los clubes en los equipos lo puedes ir a buscar a los locales porque para mostrar nuestra que trajiste te muestro por ejemplo entonces esto es la televisión es mirar lo que es esto la última camperita de racing la recién sacada con esa puede ser a bailar bailar no pero entonces la intención de la línea justo estas negras no se nota mucho no te preocupes que carlos nuestro operador va a ser más en carga de ser magia pero por ejemplo esto que fue algo la chumba de gallardo miraba esa pero vendí pero esto fue furor es verdad que se agotó rápidamente sí 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 tenemos lista de espera mira nosotros nos juntamos con marcelo nosotros les llevamos el proyecto junto con mi hermana que ella es la diseñadora es la que hace todos los modelos le presentamos las cosas y nos dice bueno vénganse primero fuimos al river camp a verlo le contamos la idea después fuimos a la casa estuvimos me acuerdo que vimos la final de una champion juntos así fue increíble debe ser loco para el fútbol no de hablar dando órdenes en un par es y si es bueno está los resultados yo pondría acá yo pondría acá es un obsesivo y bueno él se hicimos la la producción le dimos un par a él y si la usaba la usaba pero la verdad que nosotros sacamos la chomba y habíamos vendido como decirte en dos meses había vendido 10 15 chombas nada no no nos llegó un mensaje un domingo a la tarde le llega mi hermano le dice hoy a la tarde en el partido copa argentina voy a usar la chomba esa noche teníamos 500 y pico se vendieron todas tenemos lista de espera de más de mil chombas en la gente se la llevaban otros talles es incluso hoy que en otros 10 y si la gente se la llevaba entonces te das cuenta que el fútbol mueve mucho ahora voy dejando un poquito de la broma no la camisa no las camisas que tiene hoy yo son de alta moda alta calidad pero para el futbolero esa chomba que también es muy buena calidad vale más que 20 camisas que vendes el negocio para el futbolero de gallardo ahora hace más en el momento pico en el que está estaba y bueno nada que más a ver la verdad que impresionante lo que nos permite cerrar como un círculo porque una cosa está la de boca su tercita mix aparte son modelitos que no son viste que vos decís que da red es lindo la intención de la línea es justamente esa es una línea premium que le decimos nosotros es que vos puedas seguir llevando tus colores o acá dice boca chiquito un poquito muy chiquitito a todos lados salís a comer y no querés andar con un camperón de boca y te pones esto entonces el que te ve que sabe que eso de boca che que lindo o la gente se da cuenta cuántas veces has dicho no de chico también no tenés algo amarillo azul la estás vestido de boca no estás vestido de racing está vestido de river bueno esa es la idea también aparte esto no nos permite como cerrar el círculo porque muy lindo todo lo que vestimos al club oa los jugadores cuando salen pero si vos después no te repercute en la venta claro quedó en eso entendés me pasó cuando vestimos a river para el mundial de clubes en el 2015 salimos en todos lados pero doble página en el olé doble página en la nación con la foto las menciones en vivo por tais sport y ese día yo llegué feliz de lo que hemos hecho y eran las cinco o seis de la tarde y estamos en cero en los tres locales entonces ahí te da la pauta que siempre tenés que por algún lado tenés que cerrar el círculo y terminarlo entonces si yo tengo los productos muestro la foto la doble página además que acá tenés el producto para venir a comprarlo ahí es donde me cierra todo me cierra a mí le cierra al club porque obviamente al club tiene una regalía entonces es siempre es un es una alianza estratégica que es un ganar ganar siempre ahí me dejó pero varias lecciones varios tips de de management no uno de ellos es lo que dice porque cada vez cuando nosotros lanzamos algo vos que estás ahí ilusionado te quedaste sin laburo y el poco capital que te quedaste si me voy a poner a emprender antes que se me vaya la plata o decís me cansé de laburar como le pasó en 15 años en tal empresa me voy a lanzar a lanzar solo y lo primero que decís en sí publicidad publicidad acá publicidad ya pero a veces no te puede dar el rédito que esperas lo acaba de decir en mi recién no importa el rubro que manejes pero hay que ser cuidadoso y ojo ahora le vamos a pedir un par de tips también a emmy pero tampoco te creas que poniéndole dándole alfajores dándole indumentaria dándoles calzados dándole pinturas a influencers o celebrities sea sinónimo de repercusión positiva no 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 ni hablar ahora le vamos a espero muy buenas lecciones es que más a ver como lo hago laburar después te hay que vuelvo después te quedaste con cinco camisas que tenés que estar se prueba y te dice bueno traigo a la bruja y lo vemos después de tantos años cuando lo ves decir cuando les hago el chiste y muchos aparte el hombre en general es más lo toma con otro tipo de llegada a las bromas escucharme si para comprar una camisa necesita que te venga a buscar tu mujer para comprar un auto que haces le digo entonces se ríen si tenés razón pero bueno y después vuelven ojo sería es buen vendedor también esa es porque así como lo ves calmadito bueno lo he visto un par de veces no va ves camisa de que cruzosa mira tenés acá todo el merchandising de boca de racing porque aparte también hay no solo línea de otros productos tenías también de merchandising de clubes no sé si es como cuáles después tenés bueno tenés boxer billeteras corbata o camisa zapatilla media la línea se agrandó mucho pero también fuimos viendo por dónde iba la cosa por ahí un saco una camisa una corbata claro no era tan no no tenía tanta llegada como una chombita no sé por ejemplo está la de estudiantes muy linda chomba muy clásica muy que no te re entonces tenés todos los detalles tenés siempre tuvo el logo del club que intentamos buscar un logo que no sea el que usa siempre también lo todo eso está autorizado por estudiantes todo autorizado sí 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 no hacemos nada son son todas licencias oficiales esto pagamos las regalías todo lo bueno es que vos cerrar la licencia con los clubes directamente viste que hay otras empresas que cierran con torneos depende el club a los arras con torneos por ejemplo en este caso estudiantes y san lorenzo es con torneos directamente perfecto en es clubes que los arrabeles los arras con el club o argentinos que la estamos por cerrar también tengo ahí en carpeta tengo dos que todavía no sé si decirlos o no pero es de son de primera uno si ascendió hace poquito y el otro no pero es un club a mi entidad es un lindo club para de para tener de mataderos y vamos listo ya está después bueno tenés los de argentinos que es lo más nuevo que hemos hecho que estimó el plantel este es ahora un buzo así no con este logo un buzo perdón un suéter así con el logo este independiente cualquiera que le guste el rojo lo usa porque no significa que seas de argentino por usar un suéter así tenemos mucha gente que eso te dejó a favor también no porque debe haber gente dejándole un poquito tal vez el boca river racing de pendiente me parece que sí 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 le gusta el producto puede ser hasta las letras de la marca y y se lo compra y también lo que nos permite toda esta línea que nos trae gente por el club es que después nos conozca y por ahí el que vino a buscar una chomba la chomba de gallardo hoy nos compra camisas y no compró más nada de river pero nos conoció entonces eso también te da un plus y doña norma que está mirando el otro y dice sí todo muy lindo lo que me estás diciendo pero y yo y mis y mis y mis amigas pueden venir a comprarle al marido pero pensado en las mujeres solo con otra marca hoy hemos hecho hemos hecho alguna producción de mujeres hemos tenido camisas hay que más ya también tenían mujeres mayas hemos hecho fue con una prueba sí sí se fueron pruebas incluso vestimos al plantel de boca hace dos años hasta el femenino pero yo tengo una una visión que no no para mí es son dos unidades de negocio distintas incluso en el mundo no hay una marca que tenga dentro del mismo local hombre y mujer entiendo todos hacen como una sub marca o una segunda marca en un local distinto entonces para mí mezclarlo no no funciona no nos ha funcionado hasta ahora seguramente hagamos algo en algún momento seguiremos probando pero hasta el momento no perfecto últimas dos primero la última queda la de los tips consejos para los que no están lo que para los que nos miran a ver cómo pautar cómo acompañar cuando hoy últimamente hay 80 mil influencias de 80 mil personas que están mandando mensajes hago esto estoy haciendo esto estoy haciendo esto y bueno como dijiste vos tenés que tener la cintura como para moverlo no pero otra otros deportes otros arrestas con el fútbol está con celebrities estás con influencer estás buscando allá más allá del horizonte otro un equipo de afuera por ejemplo un peñarol un nacional un mediante en territorio uruguayo no que también es un otro deporte hemos hecho y vestimos la selección de basque en el 2014 para el mundial de españa hemos hecho estuvimos en el polo hemos estado con algo de tenis con algo de golf pero bueno nada tiene tanta llegada como un fútbol como el fútbol y después si estamos tenemos la marca registrada en varios países de acá a sudamérica y hemos tocado ya puertas en en uruguay en chile que es también presentamos proyectos varios equipos y en paraguay en chile en uruguay en paraguay hablas con el torneo de esos países por ejemplo vas con cada equipo no no con cada equipo con cada equipo sí 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 pero bueno ahí es es difícil el tema de la importación y demás en argentina es entendible bueno consejo antes de irnos consejo un tips para los que están ahí emprendiendo porque este es un programa que esté dedicado a vos que estás emprendiendo que tienes una pequeña pyme que estás creciendo no bueno hoy ya sabemos de la publicidad tradicional pero vamos con los influencers que seguramente te has cruzado con varias chantas te habrás dado cuenta previamente de de chantas de los compradores de seguidores de esto cómo es que es con el consejo que voy a hacer esa persona que quiere tiene esos manguitos de publicidad y se la voy a poner en celebrities que tiene que tiene que prestar atención primero primero no siempre te das cuenta lamentablemente en este camino está lleno de esto que te venden espejitos de colores y así como hay equipos que hoy nos ha ido bien o celebristas que no se ha ido bien también tenemos nuestros fiasgos no que nos ha ido mal pero yo lo que rescato es siempre seguir intentándolo y es una prueba de error y yo creo que lo principal que nosotros tenemos es que tenemos un producto que te respalda y nosotros lo hacemos con mucha pasión vos me mandas un mensaje sobre me ha pasado sobre todo en pandemia que uno también es comprador y vive las experiencias hay muchos emprendedores que no están tan atrás de su proyecto o sea si vos vas a tener un proyecto tenés que estar atrás y tenés que invertirle y ponerle garra y si tenés que contestar el mensaje a las 3 de la mañana levantate y contestarlo a las 3 de la mañana porque no hay otra forma en algún momento eso te va a dar frutos y si no te da frutos por lo menos vos sabés que durante el tiempo que lo intentaste lo intentaste si no a medias tintas no sirve esto entonces a veces cuando uno piensa sos un obsesivo del celular o sos un un loco estás todo el día laburando pero acá están los frutos y es lo que uno quiere si vos realmente lo querés tenés que salir a hacerlo si no no dedicar a otra cosa yo creo que fue uno de los mejores programas del año este pero vuelvo a decirlo no por la marca sino porque no por la marca solo por supuesto sino por Emi que ha dejado varios conceptos de management te lo dije recién y creo que este último que te acaba de decir es muy importante tenés que estar tenés que estar porque cuando hablábamos recién de que hay empresas que todavía no saben manejar la tienda online es tedioso a veces porque tenés que estar contestando porque no es como un local que de 10 de la mañana a 6 de la tarde van a ir a casa hay alguien que terminó de trabajar se sentó a las 10 de la noche a ver una remera una camisa y te escribe y cuánto y cómo y qué talles y tenés que estar ahí y eso es a lo que se refiere a darle power, empuje para obviamente tener los resultados que hoy tienen porque parece cuando contaba recién que se metió con Racing y fue campeón con River y fue campeón pero estuvieron haciendo un estudio de mercado estuvieron atrás y el haber estado en un club le permitió estar en otro y así sucesivamente y cometen errores también que seguramente habrán cometido errores que les sirvieron como dijeron tal vez influencers que no funcionaron o esas pruebas que hicieron para mujeres que no fue un error pero que tal vez no eran los resultados que esperaban así que nada antes de irme te voy a sacar la foto Fujifin que quede de recuerdo y antes quiero preguntarte si faltó preguntar algo impecable como siempre como siempre bueno entonces muy bien 10 para mí acá quiero agradecer a Giorgio que me acaba de dar una camisa ¿puedo mostrar? sí porque mirá mirá lo que es esto gracias la vamos a dulcir ahora tiene cambio podés cambiarlo por lo que quieras tiene cambio bueno no creo espero haberlo pegado en el talle seguramente no sé cómo te había tratado la pandemia entonces no te había visto no hemos bajado desde febrero ahora hemos bajado 6 kilos mirá mirá que mucha actividad física muy bien a los 40 me agarró los 40 y dije no si ya hasta edad estoy con así 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 a los 50 no me quiero ni imaginar así que vamos a sacar la foto Fujifin a ver cómo sale la Instagmini 11 que me dio Víctor García Rosas para inmortalizar momentos y vamos a inmortalizar este momento así que que mil gracias quiero despedirme mandarte un saludo enorme a vos también gracias por acompañarnos como siempre y en 7 días nos estamos encontrando también con otro econegocios Emi mil gracias por acompañarnos por favor a vos Cris un placer nos encontramos en 7 días chau hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!